El estadio de fútbol ha resultado una gran noticia para nuestra ciudad y queremos dejar claro que el gobierno estatal y municipal estamos cumpliendo en tiempo y forma todos nuestros compromisos de vialidad. La fecha de apertura del estadio es un tema que depende del club de fútbol Monterrey, no lo presionamos nosotros, es un proyecto privado y ellos lo van a decidir, pero en ningún caso, y lo aclaro, se retrasará esta fecha por responsabilidad o incumplimiento del gobierno municipal o estatal. Sí, pero también hay que decir que se lograron inversiones sin precedentes. Está por terminarse el distribuidor vial de las Américas, Eloy Cavazos, estamos por arrancar el de Juárez y las Américas y el club de fútbol de Monterrey está por arrancar el de los Puentes Gemelos.